Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. En esta ocasión hemos cambiado el debate por un coloquio, ya que queremos conocer qué se hace, qué se está haciendo en el Parque Científico y Tecnológico. Para ello nos acompañan en plató Esteban Ruiz, director del Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Javier Rodríguez Pacheco, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá en el Parque. Buenas noches. Buenas noches. Antes de hablar con ellos vamos a recordar uno de los motivos por los cuales ellos nos acompañan esta noche y es que esta semana se ha presentado la exposición Ciencia e Investigación, una manera de hacer Europa. Una exposición que van a poder ver ustedes dentro de muy poquito en la Semana de la Ciencia. De momento vamos a recordar qué es lo que trata, cuáles son los principales objetivos de esta exposición. Una exposición que permite que veamos los trabajos que están realizando este grupo de investigadores y tecnólogos que siguen apostando por la investigación. El director del Parque Científico y Tecnológico ha querido agradecer a todos los investigadores y a las empresas que forman parte del parque su apoyo porque sin su presencia, asegura Esteban Ruiz, el parque no seguiría abierto. Esta exposición, patrocinada por la Secretaría de Estado y la Unión Europea, integra dos ejes. El primero es la política europea de promoción de la ciencia y la investigación como fundamento del modelo de desarrollo que queremos para Europa. Y en segundo, pues hay un eje que es que dentro de los objetivos del parque, pues está el actuar como polo de promoción y difusión de la cultura, de la ciencia y la tecnología en todo el tejido, particularmente hasta ahora el tejido de Guadalajara. La exposición se centra en el sector del espacio como apuesta concreta de Europa, algo que está recogido en el programa Horizonte 2020. La exposición Ciencia e Investigación, una manera de hacer Europa, tiene por lo tanto el objetivo de dar a conocer la actividad científica e investigadora que se desarrolla, se ha venido desarrollando en nuestra provincia con el apoyo y cooperación de la Unión Europea y mostrando la cooperación científica que se produce entre las distintas instituciones a nivel europeo. Así como los programas de investigación se pueden leer en los diferentes paneles que se están desarrollando aquí en Guadalajara. La exposición estará abierta al público en la primera quincena de noviembre con motivo de la Semana de la Ciencia y será itinerante. A la inauguración de esta exposición también acudía el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta de Comunidades, Daniel Martínez Batanero, que destacaba la importancia de apoyar el sector. Dentro de este programa, el Gobierno regional, como no podía ser de otra manera, sigue apoyando los parques científicos y tecnológicos para articular estas estrategias, fundamentalmente con dos ideas que están implícitas en el propio programa Horizonte 2020. Una de ellas es la especialización inteligente. No todos podemos ser buenos en todos, por tanto, hay que poner foco en este parque, en que hay más de 11 empresas instaladas de distintos nichos. Pues hay nichos como el estudio del espacio, del universo, el espectro radioeléctrico y determinados nichos de tecnología, donde por lo que sea somos muy buenos, tenemos ventajas competitivas. Entonces, entre distintos parques hay que buscar sinergias y complementariedades, pero sin perder el foco en esa especialización inteligente en lo que hacemos mejor. Y la segunda idea que SUGIE hace es trabajar en red. Trabajar en red. El conocimiento ya no es aislado en el mundo y nadie, ni siquiera en disciplinas muy concretas, puede funcionar de forma aislada. Por eso, a nivel regional también se están buscando economías de escala, masa crítica, para, por un lado, poder acceder a proyectos de mayor envergadura europeos y, por otro lado, para trabajar también en contacto con otro tipo de parques que se dediquen a las mismas especialidades dentro de la Unión. Una vez que hemos refrescado la memoria sobre el motivo que hoy nos lleva a estar aquí sentados para hablar del Parque Científico y Tecnológico, vamos a entrar ya en materia directamente para conocer a Esteban Ruiz. Vamos a recordar desde cuándo lleva el Parque Científico y Tecnológico en Guadalajara, asentado, y qué es lo que se está haciendo hasta ahora. Bueno, el parque... nos tenemos que remontar muy atrás, porque aunque parezca mentira, llevamos bastante tiempo. Se puso en marcha en el año 2009. El año 2009 seguramente no era un buen año para poner en marcha prácticamente nada, pero como no lo sabíamos, lo pusimos en marcha. Y luego, pues, en las vicisitudes económicas nos han llevado por donde nos han llevado y hemos entrado en una especie de fase que podríamos llamar de duda o de letargo. Con lo cual, bueno, pues ha habido que renunciar a determinadas inversiones que se iban a hacer, se han aplazado otras, ahora esperemos que se puedan volver a retomar, pero como todo en la vida, pues es muy paradójico. Y curiosamente, en ese periodo de tiempo en el que todo parece que se cuestiona, pues viene gente y dice, hombre, a mí me gustaría instalarme aquí. Entonces, cuando te sorprendes y dices, oye, si es que hay gente que quiere hacer cosas. Entonces, le tienes que dar respuesta como puedes en cada momento y además partiendo de la base de que estás cambiando en el fondo el modelo de parque. Todas las cosas han cambiado y el modelo de parque que conocíamos tradicionalmente, pues también ha cambiado, porque tenía posiblemente un peso inmobiliario muy fuerte y ese peso ahora ha cedido y hay que volver a lo que podrías llamar, no sé cómo decirlo, el core business, que es una palabra un poquito, siempre decir alguna palabra en inglés queda bien. Entonces, el core business del parque, que es centrarnos en lo que es realmente un parque. Eso ha venido empujado y son los que han sacado, y yo lo decía, lo hice el otro día en la presentación, los que han sacado adelante del parque han sido estas demandas, que han sido investigadores que han venido fundamentalmente de la Universidad de Alcalá y también de determinadas empresas que han pedido instalarse en el parque y que son los que a lo largo de estos años, 2010, 2011, 2012, han tirado del parque y le han llenado de contenido. Ahora que hablamos de que estamos en una sociedad de contenidos, bueno, pues el parque necesita contenidos. Y eso es lo que nos hemos encontrado con ellos. Realmente nosotros solo hemos puesto las antenas y atendido a las demandas que iban llegando. Y sorprendentemente, pues nos hemos encontrado con que un sector muy específico, que es el sector aeroespacial, se ha ido consolidando. Pues porque un proyecto ha tirado de otro, otro proyecto ha tirado de otro, siempre hay algún alcarreño que, bueno, ya que es de aquí, tirado el proyecto para su casa, ¿no? Y poco a poco eso ha ido creando un caldo de cultivo que ha ido atrayendo empresas. Ya digo, todo esto es paradójico porque lo hemos hecho con unas instalaciones que todavía no son las definitivas, en una situación un poco precaria, si se quiere, pero sin embargo obteniendo unos resultados que en un momento determinado dices, esto hay que contarlo, ¿no? Esto hay que sacarlo, esto hay que contarlo, porque claro, lo grave ya no es hacer cosas, lo grave es hacerlas y que nadie lo sepa. Entonces te encuentras con que de pronto hay un nivel de investigación, hay un nivel de trabajo que por lo menos dices, hombre, mucho no puedo aportar, pero por lo menos voy a darlo a conocer. Vamos a ponerlo sobre la mesa y que se sepa que hay un altísimo nivel de investigación en determinadas áreas en este país, y en concreto aquí en Guadalajara. Parece mentira que en los tiempos que corren haya mucho nivel de investigación en Guadalajara o en el país, porque es difícil. No, no nos engañemos. Yo creo que Guadalajara en este caso es un brillante, una joya que tenemos en el panorama nacional y que está bastante devastado por la crisis económica. Y bueno, también todo esto surgió en cuanto a misiones que estaba hablando ahora mismo Esteban, pues en la época precrisis, en la que había una inversión bastante fuerte de España en el sector aeroespacial, es un sector que se veía en el que es un sector tecnológico, es un sector que crea empleo y que te pone en una vanguardia, digamos, internacional. Y digamos que han surgido proyectos que se mantienen a duras penas desde entonces, esperando a que pase, digamos, todo este tsunami económico que estamos viviendo. Entonces, digámoslo que Guadalajara en este momento es un referente, no a nivel nacional, incluso a nivel internacional, lo que es la investigación, en este caso del sol y del espacio. ¿Qué tiene el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara para atraer a estas empresas? La gente, la gente que hay dentro. Yo eso, insisto, el mérito ha estado siempre en la gente que ha venido. Posiblemente defendiendo un proyecto, como comentaba Javier, es un proyecto que ha nacido, que te involucras con él en un momento determinado y que luego, a pesar de los pesares, tienes que sacarlo adelante. Entonces, esta gente que tira del proyecto, que se engancha a él y que le arrastra a través de años difíciles, son los que han sacado adelante el parque. Nosotros, desde el punto de vista de organización del parque, nos hemos, casi yo diría, limitado a estar con ellos. Hemos estado con ellos. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. No es poco, porque a veces cuesta. A veces hay que reconocer que cuesta. No es fácil. No es fácil. Pero es muy gratificante. Es tremendamente gratificante. A mí me gustaría transmitir lo gratificante que puede llegar a ser trabajar con gente que está involucrada vivencialmente en un proyecto y que tira de él, caiga quien caiga y a pesar de los pesares. Yo creo que a esa gente hay que mimarla. Hay que mimarla. A veces podrás, bueno, pues es como cuando tienes un niño, a veces le puedes pagar un máster en Harvard. Bien, a veces lo único que le puedes hacer es estar con él y acompañarle. Vale, pero tendrás que estar ahí. Lo que no puedes hacer es ignorarlo. Porque con eso estás hipotecando el futuro. Es un tema delicado. Decías en la presentación, si no recuerdo mal, que hay que apostar por este sector. Por el sector que está tratando de potenciar Guadalajara y el parque. Porque si no perderíamos un nuevo tren. Sí, sí. Hombre, claro, la metáfora está de perder el tren. Pues claro, es la que se utiliza siempre, ¿no? Lo problemático seguramente no es simplemente perder el tren, sino que cuando te montas en él te comprometes. Los trenes van a pedales. Una vez que te has montado en el tren tienes que seguir dando pedales porque si no el tren se para y no llegas a ningún sitio. Entonces, coger un tren significa un compromiso a largo plazo. No es simplemente decir, me he metido en este grupo de investigación a nivel europeo y entonces ya, como ya estoy ahí, ya las cosas van solas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso Javier os lo puede contar mucho mejor. Cuando te metes en un grupo de investigación a nivel europeo, aunque esté bien dotado económicamente, es cuando te empiezas a pelear. Es cuando realmente empieza el problema, ¿no? Entonces, bueno, la metáfora de perder un tren el otro día yo la cité porque efectivamente es posible que hayamos perdido algunos, pero el problema viene ya cuando te subes en el tren y cuando empiezas a tirar de él. Bueno, Javier, ¿es difícil? Primero me siento muy mimado, eso tiene razón. Hay que aclararlo que hemos recibido siempre ese cariño por parte del parque y por eso estamos tan a gusto a pesar de los tiempos que estamos sufriendo. Y sí, evidentemente es difícil. Tienes que hacer malabares para mantener una financiación, un proyecto que involucra tanto la investigación del sector público como el sector privado, en este caso la industria. Y bueno, vamos sobreviviendo. Yo me quejo, pero dentro de unos límites, porque sé que hay muchos compañeros que ni siquiera han tenido la oportunidad de estar financiados, en ese caso. Pues bueno, estoy financiado con dificultad, pero digamos que, madrecita, ¿no? Como me suele decir. Por lo menos estás, por lo menos puedes estar haciendo algo que te guste, ¿no? Exactamente. Y cumplir con los compromisos que ha adquirido también España, no incluso a nivel europeo, sino a nivel internacional, porque también están involucrados los Estados Unidos en estos proyectos. Entonces hay que mantener un poco la imagen y la labor del país a flote de cada estero también, claro. Vamos a conocer un poco más los cuatro proyectos, si no recuerdo mal, que se llevan a cabo en este ámbito de las investigaciones espaciales, que van a poder todos ustedes conocer más de primera mano gracias a esta exposición que les va a ofrecer el Parque Científico y Tecnológico con motivo de la Semana de la Ciencia. Lo podrán ver, pero nosotros de momento se lo vamos a ir adelantando para que les pique el gusanillo y se acerquen a ver la exposición. Son cuatro las distintas investigaciones que están en marcha, los distintos proyectos. ¿Cuáles son? Vamos uno por uno, si os parece. Bueno, pues yo casi empiezo, no es el más importante seguramente, pero es el original. El parque nació con un proyecto fundamental que era la instalación de un monitor de neutrones. Y ahí es donde se consiguió financiación europea y se instaló el monitor de neutrones, que en el fondo es un medidor, es un medidor, no hace nada, nada más que los neutrones que van llegando los va midiendo, con una tecnología más o menos compleja, pero los va midiendo. Curiosamente no había ningún monitor en España y hay una red de monitores de neutrones a nivel internacional realmente densa. En España no había ninguno. Este es el primero y el único que existe en este momento en España. Eso se hizo conjuntamente con el grupo de investigación espacial de la Universidad de Alcalá. Y bueno, eso a todo el mundo cuando vaya a la Semana de la Ciencia está invitada porque puede ver el monitor de neutrones, es una superficie realmente muy grande, son 20 toneladas de plomo lo que hay allí puestas, y hace una medición. Y lo importante no es tanto los instrumentos de medición, los detectores, sino el software de captura de datos. ¿Qué se ha hecho aquí? Y fíjate tú qué curioso, un software desarrollado aquí, resulta que ahora se va a instalar en Alemania. Entonces, es cierto que nosotros cuando trajimos los detectores, los medidores, se trajeron unos de Francia y otros se encargaron después a Estados Unidos. Bueno, vale, esos vienen de Estados Unidos. Pero el software de recogida, ese se ha desarrollado aquí y hasta tal nivel se ha desarrollado que en el monitor de neutrones en Alemania se está trasladando este mismo software. Es decir, que el valor añadido ya empieza a aparecer. Ese fue, digamos, que el banderín de enganche, el primer proyecto. Y yo insisto, invito a toda la gente que pase por la Semana de la Ciencia, que se pase, porque es curioso de ver, y además están allí la misma gente que lo está gestionando, los mismos investigadores, y le van a contar en detalle cómo funciona todo el tema. ¿Cuánta gente estuvo implicada en llevar a cabo todo este proyecto? Pues, digamos que por parte de la Universidad de Alcalá había gente del SRG, serían unas seis personas aproximadamente las que estuvieron inicialmente implicadas. Y por parte nuestra, pues los que estábamos, que éramos tres, no somos muchos más, seguimos siendo tres en el parque. Entonces, no había más gente implicada. Luego hubo gente que colaboró desde otras instancias. Claro, el trabajo es siempre trabajo en red, ¿no? Entonces, cuando te tienes que poner en contacto con diversos monitores a nivel internacional para recoger experiencias de otros sitios y ir afinando la instalación de aquí. Pero vamos, aproximadamente unas seis, siete personas. ¿Ese es el primer proyecto? Este es el primer proyecto y el que sirvió de banderín de enganche. Más proyectos. Antes de seguir, una aclaración, porque hablas del SRG. Es el Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá. Entonces, las siglas en inglés vienen de Space Research Group, y es un grupo al que pertenezco, y un grupo que lleva funcionando desde los años 70, con gente muy competente. Nosotros somos ya la segunda generación, por así decirlo, y ha estado involucrado en misiones basadas de la Agencia Espacial, de la NASA, etcétera, con lo cual había ya, digamos, un fondo de investigadores y de ingenieros muy capaces para afrontar cualquier desafío, como podía ser la instalación del monitor de neutrones que habla Esteban. Deciros que el monitor de neutrones, si habláramos de fotones, sería un telescopio. Es decir, su única misión es registrar las partículas que hay en el espacio, que se originan en supernovas, en núcleos galácticos activos, e incluso algunas que puedan venir desde el inicio del Big Bang, de la gran explosión, y que siguen viajando por ahí. Al llegar a la atmósfera, impactan contra las moléculas que hay en la atmósfera, y el monitor se encarga justamente de recoger todas las partículas que llegan a la Tierra, y dicen, ¡eh, aquí arriba estaba pasando una partícula de estas bastante gordas, energéticas de alguna explosión que ha habido en el espacio, ¿no? ¿Para qué puede servir ese monitor? Igual algunas de las personas que nos están viendo se lo pueden preguntar. ¿Para qué sirve? Ciencia en general, podemos hablar. ¿Para qué sirve investigar, no? Pues investigar siempre tiene una aplicación, aunque no sea inmediata, evidentemente, ¿no? En este caso tendría una aplicación para el estudio tanto del sol como de los, digamos, objetos más violentos que hay en el universo, pero también deciros que, por ejemplo, cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, los primeros que lanzaron la boda al alma fueron los suecos con sus monitores neutrones que empezaron a ver unos flujos de neutrones que no eran de origen natural, sino que evidentemente eran de origen artificial de algún tipo de desastre natural. Con lo cual tiene esa aplicación, si no puedo decir, no sé si se te ocurre alguna más, pero son directas en ese sentido. Hay aplicaciones, claro, de todas formas creo que es fundamental la aplicación científica, ¿eh? Vamos, yo creo, en eso creo que hay que hacer mucho hincapié. Si no hay investigación, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, difícilmente hay innovación. Es cierto que la innovación, que se habla mucho de ella, puede hacer un efecto tractor, tirar de la investigación, ¿no? Pero hacer innovación tecnológica, se puede hacer innovación en organizaciones, eso es otra cosa, ¿no? Pero hacer innovación tecnológica, que es en la que se centra el parque, sin que haya una labor previa de investigación y desarrollo, pues es difícil, porque llegaría un momento en que es como sacar agua de un pozo, puede meter mucho el cubo, si no hay agua no sale nada, ¿no? Entonces, ese trabajo inicial, hay que tener cuidado, que a veces, y claro, la investigación tiene el problema de que a veces coges vías de investigación que salen bien, otras que no, otras que no, eso es un problema de gestión de la investigación, pero gestionar bien la investigación no quiere decir no hacemos investigación, y lo único que hacemos es innovación, no, son dos cosas diferentes. Más aplicaciones directas, bueno, pues todo, ahí me pierdo un poco, eso lo cuenta mejor Javier, pero vamos, yo por simplificarlo mucho hablaría de lo que sería el tiempo solar, poder hacer previsiones de tiempo solar, determinados fenómenos solares pueden afectar, ya no solo a los satélites, te pueden freír un satélite en un momento determinado, y eso conviene saberlo con una cierta antelación, pero es que pueden llegar inclusive a nivel terrestre, y ha habido ya episodios donde centrales eléctricas se han visto afectadas, sobre todo en Canadá, creo que fue en los años 70, ¿no? Ha habido un caso de una instalación eléctrica que se quedó achicharrada, de hecho el Congreso de los Estados Unidos, a raíz de eso, puso en marcha todo un programa de prevención de este tipo de fenómenos, porque se temen que en algún momento podría darse un fenómeno de ese tipo y afectar a determinados centrales. Como por otro lado, orbitando alrededor de la Tierra, cada vez tenemos más instrumentación, pues bueno, conviene saber qué es lo que pasa. Estar prevenido, ¿no? Prevenirlo. Y luego inclusive para determinados vuelos, sobre todo los que van por el polo, pues puede ser que estén sometidos a un determinado nivel, y se está planteando inclusive que en determinados, en las aeronaves, vayan unos pequeños detectores para poder hacer unas mediciones. Normalmente son muy leves y no pasa nada, pero es algo que habría que controlar también. Sí, bueno, se suele decir que entre un vuelo de Nueva York a San Francisco con una erupción potente solar, una tormenta solar, equivale a una dosis de una radiografía de pecho, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, pero evidentemente si estás volando constantemente no es bueno estar haciendo constantemente radiografías en el pecho, claro. Claro. ¿Más proyectos que se llevan a cabo en el parque? Bueno, pues... ¿Radiotelescopios? Vamos a los radiotelescopios. El radiotelescopio. Bueno, el radiotelescopio luego cuenta, luego cuenta Javier la parte de la instalación, pero a mí es que la parte inicial del radiotelescopio de Peralejos de las Truchas es muy curiosa. Ese le conocemos algo más. Ese le conoceis. Ese le conocemos algo más. Tenemos algunas imágenes que nuestros compañeros pueden ir poniendo. Ese es muy peculiar porque, bueno, en un momento determinado, pues una persona del Instituto Tecnológico de Zurich se dedica a hacer mediciones de los sitios que tienen menos contaminación electromagnética, ¿no? Que son los sitios ideales para hacer determinadas observaciones o instalar determinados mediadores. Bueno, el caso es que por algún motivo pasa por Molina y en ese momento... No cuento con detalles si quiere luego el motivo. Luego cuento con detalles. Estaba yo allí. Nos lo apuntamos. Ahora no lo cuentas con detalles. ¿Por qué nos acercáis a medir aquí en Peralejos, si van a Peralejos de las Truchas? Y el investigador suizo que vino, pues llegó a la conclusión de que o estaba midiendo mal o se le había estropeado el aparato de medición porque en Peralejos de las Truchas es el sitio con menor contaminación electromagnética del mundo. Bueno, entonces, de pronto descubrimos que hay un sitio, que hay unas condiciones geográficas que, igual que en España se dan sitios de playa donde va la gente espléndidamente a la playa a tomar el sol, resulta que también hay sitios, solo hay que buscarlos, hay sitios donde son ideales para según qué instalaciones científicas. Y Peralejos coincidía que era el sitio ideal para poner una instalación de este tipo. Bueno, nos pusimos de acuerdo y volvió a intervenir la Universidad de Alcalá, adquirimos una antena, se ha instalado la antena y se ha puesto un telescopio, vamos a llamarlo así, en el fondo es una antena, no sé si están las imágenes. Estamos viendo las imágenes. Que es una antena muy sencilla, lo que sí que tiene importancia vuelve a ser lo mismo, es el software de captación, ese es el que se ha desarrollado también en la universidad. ¿Por qué en Peralejos? Sí. Cuéntanoslo con detalles. Cuéntanos un poquito la historia porque... Ya que estás. Primero se origina todo en un pequeño congreso que tuvo lugar en Alcalá de Henares sobre física solar y heliosférica que llamamos, y allí pues vinieron gente de las agencias espaciales y de NASA también, y en una reunión se nos comentó, alguien que estaba en NASA, Nato Palswami, que es un investigador en Godal en NASA, de una red internacional que se llama E-Calisto, para desarrollar instrumentación de gran impacto científico, y de también aplicación para la sociedad, pero a bajo coste. Hoy en día todo es low cost, como comentabas tú ayer. Entonces me comentó la posibilidad de que podíamos buscar en España alguna ubicación para alguna antena y nos dio las coordenadas de este ingeniero que nos comentaba antes Esteban en Zúrich. Ya nos contactamos con él y vino a hacer una serie de medidas en la provincia de Guadalajara y realizamos medidas en varias zonas que podían, pues sospechábamos que podían ser más o menos silenciosas en lo que es esta zona de estudio del sol. Entonces se fue por la zona de los pantanos, en Sacedón, se fue también por la zona de Sigüenza y Molina. Entonces íbamos principalmente, si hay un instituto de secundaria, siempre es bueno porque te puedes tener cierto soporte de dejar instalados allí tus aparatos y que haya profesores de tecnología cualquiera que pueda tenerlos más o menos bajo cuidado. Entonces íbamos a los institutos y estábamos en el de Molina, estábamos viendo un montón de señales porque se ven todas las señales que te puedes imaginar, de la frecuencia modulada, de televisión, de la Interpol, de todos lados, aparece por toda esta zona de estudio y allí coincidimos con un profesor, con Abel, que era el profesor de tecnología, que es concejal de Peralejos, tenían puesta una camiseta de Peralejos de las Truchas y me acuerdo que estábamos haciendo la medida y digo, ahí en ese sitio sí que teníamos que tener buenas medidas. Y entonces dije, bueno, pues id para allá, que yo aviso al alcalde y vais para allá. Y en esa misma mañana nos fuimos hacia Peralejos y según te ibas a ver entrando en toda aquella serranía y ya en aquella naturaleza, yo estaba viendo a Christian, a Christian Eres, el suizo, que se le iba poniendo una cara de decir, de aquí esto promete, parece que vamos a un sitio que promete. Y claro, al bajar al Cañón del Tajo, que encima tienes las paredes que te irá constante, bueno, completamente del exterior, fue como bien indicaba Esteban, que las primeras medidas no daban ninguna señal. Entonces lo primero que sospechó es que había una mala conexión del cable o algún tipo de cuestión que después de comprobarlo se dio cuenta que no, que efectivamente allí estaba uno de los sitios del mundo que luego se descubrió que a nivel de la red de Calisto era el más limpio del mundo en cuanto a contaminación electromagnética. Y ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en el ecuador del programa, y enseguida volvemos y seguimos hablando de Calisto, de Peralejos de las Truchas y también de los otros dos proyectos que nos queda todavía por hablar. No se vayan, enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!